Torre la pisa y sale por este lado Esquerra Juega Rastrera Leandro, la saca Makichen Que recibió a Bonestación Hace un par de minutos Salayita Alejandro González Abierto Rosano que por ahora entra Muy poco en juego en Peñarol Ahí la recibe el X-Wanderers Freitas Alejandro González, Makichen El único que gana en la tarde El domingo es Fénix 1-0 sobre Bellavista Con gol en el pelo, Juan Manuel Ortiz El resto está todo 0-0 Marcadores cerrados López Tiene Walter López, centro para Salayita Se acomoda, el toque atrás Rosano que va ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñarol Sebastián Rosano Señores, el reverente Hace un minuto le dije Entra poco juego Tomá Pagos Debe entrar poco La manda a guardar el riverense Pasa a ganar Peñarol, Peñarol 1-0 Dejó la misma Para Zambrana Que se viene habilitado Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Intentó picarla Pero le salió contra el palo Alex River Se salva el tanque Intentó picarla Y veamos en la reiteración Primero el gran pase de Sarayeta Está habilitado Pica y gana Después tiene tiempo y tiene espacio Sale el arquero Quiere tocar por arriba Y me da la impresión Que quiere tocarlo Ahí está Con cara externa del pie Para que tome un efecto Que nunca toma Porque no le pega bien Al varoní Por eso se va abierto Lejos del arco Desaprovecha Peñarol De contragolpe Gran pase de Sarayeta La posibilidad del segundo Ahí viene Peñarol Corre el segundo Sarayeta que va Sarayeta que engancha Sigue Sarayeta ¡Ay! ¡Gol! ¡Golazo! De Peñarol Marcela Donovio Sarayeta Un notable pase Y una gran llegada Con enganche incluido Aparece MC Tangol Marcelo Sarayeta Peñarol 2 Y también que sí Lixero Una contra letal Una llegada infernal Del punteno Reciprocidad Tuya y mía Si vos me diste un pase Y me dejaste solo Más allá de que lo haya malogrado Si te veo solo Te voy a dar Ya está rodando Ya está jugando Segundo tiempo Ahora Peñarol 2 a 0 Sobre el Dange Sisley Por la copa Sarayeta Pasa Walter López Se viene López Al fondo El toque al medio Entró Sarayeta Zambrana Zambrana En el enganche Va Zambrana En la línea En la línea Cortó el cable Rojo Desactivó la bomba Creo que fue Ferron El que metió la cabeza Estuvo a punto De hacerle penal Nicola Pérez En el enganche A Zambrana Que se lo sacó De encima Cuña Ya la cruzó Torres Tiempo cumplido Brazos Sanjero De Andrés Junia Se ha terminado El partido Aquí en el Estadio Centenario Se estrena Con victoria Peñarol En el campeonato Uruguayo De la copa Coca-Cola El torneo Apertura Se terminó Se bajó el telón Con goles de Rosami Sarayeta Peñarol 2 El tanque Cisla y 0